Vean muy bien estas calles, estas casas e incluso hasta el parque central del lugar, guarden muy bien estas imágenes en su mente, porque en 20 o en menos años, lo que ahora es una comunidad rural, podría transformarse en la segunda ciudad en importancia del estado. Se trata de San José, Chiapa, el lugar en donde la armadora de autos de lujo Audi, decidió abrir sus puertas para América y el mundo. Va a ser un centro, un polo de desarrollo muy importante para el estado de Puebla y en particular también lo será para la zona en la cual se está asentando. Basta con echar un vistazo a lo que ocurre en la zona industrial, lo que antes eran únicamente planicies de tierra agrietada, ahora son las firmes bases del desarrollo y la transformación. En menos de un año se concretó la construcción de este centro de especialización de recursos humanos de alto nivel. El centro también es un referente nacional y yo dijera en toda Latinoamérica, no existe un centro de especialización automotriz de esta envergadura, de una inversión como esta y con esta visión pues de orientada a la formación de competencias y su vinculación con el sector educativo a nivel nacional. Aquí cada futuro trabajador de Audi es capacitado con base en el modelo dual alemán, además de aprender por supuesto alemán, con posibilidades de superación profesional, personal e incluso familiar. Es una gran oportunidad para desenvolverme como profesional técnico y pues tanto para superarme y además, sí pues gracias a esta inversión que se generó aquí en Puebla pues aumenta la economía en base al trabajo. Teniendo un trabajo estable, pues obviamente la familia está también estable y una mejor vida para ellos también como para nosotros. Con la llegada de aquí de Audi la verdad se abrieron muchos trabajos, aparte de que vienen muchas proveedoras, entonces va a haber mucho trabajo para lo que es el estado de Puebla, no solo del estado sino también ha habido gente de diferentes estados que pues también han querido entrar aquí a Audi. Un desarrollo que sin duda necesita servicios básicos, por ello previendo este crecimiento aquí opera ya una estación de policía y bomberos, al igual que un nuevo hospital integral, equipado con personal calificado además de la más alta tecnología que da atención a los habitantes de San José, Chiapa y otros municipios cercanos. Anteriormente pues no había ningún hospital cercano aquí, lo que es el segundo nivel. No, de hecho nosotros estamos atendiendo a tres municipios, que es el municipio de Nopaluca, en el municipio de Rafael Ara Grajales y aquí el municipio de San José, Chiapa. Dentro de ellos estamos atendiendo también lo que son seis centros de salud, además que tenemos también nuestra ambulancia a las 24 horas, o sea en cuestión de traslados no hay ningún problema, se va incrementando y va mejorando la calidad de vida, se va mejorando y va a mejorar mucho. Aunado a ello se han mejorado los accesos a San José, Chiapa con la nueva carretera Acuapiax, la Cuecnopalan, que no solo hace más fácil la vida de los pobladores al disminuir tiempos de traslado, sino también mejora las relaciones comerciales e industriales con otras zonas del país. Las facilidades de comunicación le van a dar una oportunidad mayor de crecimiento, eso es indudable, siempre hemos visto que entre mejor comunicada esté a una comunidad, eso le va a ayudar a un crecimiento desde todos los puntos de vista. En suma un desarrollo que inevitablemente conllevará también una transformación en la forma de vida. Va a provocar indudablemente cambios en el estilo de vida de la población, de ser una población eminentemente rural va a entrar también a un cambio en su estilo de vida. La gran oportunidad de planear un crecimiento nuevo en una zona que no está, yo me atrevería decir, incluso hasta viciada con malos manejos de la misma ciudad. Así, la armadura alemana no solo ha abierto las puertas a la industria automotriz, sino también al progreso de Puebla y por supuesto de todo México, que hoy, hoy tiene la oportunidad de ver nacer a una nueva ciudad. Con imágenes de Delfino en Olasco, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.